Estamos lunes y miércoles, la situación está cada día más complicada, son cada vez más niños, cada vez llegan menos donaciones, vienen muchos chicos, tuvimos que dejar de hacerlo los viernes por el tema que no llegan muchos insumos. ¿Cuántos chicos aproximadamente vienen? Y 30 pibes mínimos, siempre. ¿Están funcionando solamente con donaciones en particular? ¿Están recibiendo alguna ayuda del Estado? Ayuda del Estado, nada. Totalmente ausentes en todos los sentidos, nunca contestaron ningún tipo de reclamo. Las donaciones son de la gente común que viene, ve, se acerca y dona lo que puede, gente humilde, gente... nada más. Mirá, nosotros depende de lo que vayamos teniendo, vamos inventando, elaboramos esto, nada. Bastante dedicación, porque empezamos dos de la tarde, a veces a la noche, dejamos las cosas preparadas, tendemos a los chicos, por ahí ni siquiera tenemos un espacio donde poder hacer otro tipo de actividad. Mirá, estamos en el medio de la calle un año reclamando, nada. Ni siquiera un techito, algo, pero nada. ¿Y si alguien quiere ayudarlos, cómo puede hacer? Tenemos el Facebook, que es Merendero Esperanza Loteo Silva, que ahí nos pueden contactar, o si no, a los números de teléfono, 15 36 07 28. Bien, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. 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 Gracias.